hola que tal muy buenos días a toda la gente que nos escucha en latinoamérica buenas tardes en europa y muy buenas noches a todos aquellos que se encuentran en asia pacífico y el resto del mundo o en cualquier parte de la galaxia que se encuentren hoy desde el otro lado del universo y en un sector galáctico distinto les traemos una entrevista muy especial con uno de nuestros contribuidores top de la comunidad y vía epís sorprendentes y queridos y hablamos de julio eduardo moisa hola julio muy buenos días qué tal cómo estás hola gilda bien bien gracias a dios tú qué tal buenos días muy bien buen día déjame quitarme aquí el trooper para para seguir la entrevista como podrán ver por aquí bueno pues tenemos cierto gusto por por star wars o la guerra de las galaxias y vamos a comenzar un poquito esta temática no tan rebelde como parezco yo oye julio eduardo mira mucha gente te ha de conocer muchísimo porque qué bárbaro cómo has ayudado tú en la comunidad tanto en inglés como en español a contestar dudas de casi todo tipo no tienes una especialidad enorme y una experiencia brutal pero pues bueno precisamente tenemos esta entrevista para conocer un poco más de ti no entonces pues nos puedes contar un poco más de ti quién eres qué hace qué te dedicas en dónde te encuentras claro bueno buenos días a todos mi nombre es julio eduardo moisa vivo en el salvador y bueno soy ingeniero en ciencias de la computación tengo varias certificaciones y concluyendo certificaciones de devnet cna certificaciones bueno a nivel experto tengo 33 cs es routing and switching service provider in security actualmente me desempeño digamos como director bueno he formado en ciertas empresas aquí en el salvador que ya se van extendiendo en guatemala en eeuu y son digamos donde tenemos digamos partnership con cisco también somos cisco partners y y vamos vamos llevando nuestra experiencia nuestro conocimiento a nuestros clientes tratando de tener también una una experiencia agradable para todos nuestros clientes entonces hemos venido trabajando con mis socios verdad estos negocios y actualmente si me estoy desempeñando como director tenemos varias líneas de negocio verdad tenemos varias enfocadas en la parte de infraestructura otra en la parte de educación entonces eso es lo que actualmente me dedico verdad trabajo ya con mi propia empresa y bueno a mí me retoma esto hace ya varios años dos mil dieciocho por ahí que nos conocemos sí entre dos mil dieciocho dos mil diecisiete en realidad y caray ver todo lo que has crecido es brutal y pues esto también se trata esta entrevista que que la gente vea no conozco un poco más de ti pero bueno aquí me gustaría parar un poco y retroceder el que hacer no porque hay una pregunta que puede parecer muy simple más sin embargo que es bastante interesante de preguntar a todo esto juli eduardo cómo decidiste tú comenzar en tecnología en it en haití una promesa o no 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 básicamente bueno iniciando mi carrera digamos yo podría decirte que no estaba muy enfocado a la parte de tecnología sino que estaba más enfocado a la parte de la aviación quería convertirme en piloto pero por cosas de la vida al final me digamos incliné más por la tecnología por adquirir una ingeniería y fue tal vez a principios y quizás aquí me voy a enfocar mucho en la parte de cisco que es mi gran pasión a nivel de redes verdad a nivel de tecnologías cisco es son mundos totalmente gigantes porque hablo mundo porque son diferentes arquitecturas pero me enfoqué en la parte de cisco y eso fue lo que me atrajo mucho más cuando a inicios de mi carrera de ingeniería me acuerdo que llegaron a vender unos libros a la universidad y encontré unos libros de cisco que son los únicos dos libros que tengo en español de cisco y esto me lo regaló mi papá posteriormente mi papá me inscribió en la academia cisco de la universidad y ahí fue donde donde fue el boom verdad donde yo comencé ya a conocer cómo trabajan las redes cómo se interconectan cómo cómo hacer fluir datos de un punto hacia un punto b etcétera entonces a partir de ese punto creo yo que ya me volví más curioso más curioso por saber cómo funcionan las cosas como que más que más se ofrece verdad que sí que es que más tiene cisco o qué más puedo seguir aprendiendo entonces creo que a partir de eso fue que yo ya inicié mi trayectoria en las en la tecnología y hoy que la tecnología como tú bien sabes es totalmente avanzada totalmente distinta ya todo lo que es programabilidad que al principio te soy sincero a mí no me gustaba mucho pero hoy ya de la mano con cisco en la parte de net es muy muy interesante y creo que que el camino a seguir es ese verdad entonces para todas las arquitecturas que se tienen entonces creo que es muy importante sin duda y muchas gracias por compartirnos eso de hecho en un momento te pregunté algo similar pero no 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 conocía la historia de los libros y de de tu papá por ahí sabía que estaba en la academia incluso así de instructor también has tenido de verdad una trayectoria impresionante yo cada vez que conozco más de ti me inspiro más honestamente y bueno en todo de toda esta trayectoria y bueno muchos igual no lo saben y por ella mencionaste pero cuidado tú tienes tres s y es creo que estás buscando un cuarto un quinto tienes tienes un montón de otras especializaciones dentro de todo este mundo enorme tienes alguna área de interés o especialización particular en tecnología alguna que digas esta me mueve más o tú también pues no sé te vas envolviendo así como nos has dicho no ibas vas pasando de un lado a otro fíjate que todas las áreas o todas las arquitecturas son bastante interesantes todas todas no hay ninguna que te diga no 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 me gusta verdad pero quizás a la que a la que yo me enfoco más son la parte de redes enterprise donde hoy en día bueno de toda la parte de los protocolos de es de acceso ese guam entonces ya se vuelve más interesante la parte de automatización eso eso es una de la de los pilares que si me atraen bastante y es de las que me estoy enfocando todavía en mejorar y optimizar el conocimiento la otra es la parte de seguridad que es muy muy importante verdad no no solo para 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 obtener ese conocimiento y no hacer nada con él sino que también aplicarlo en las distintos tipos de áreas aparte de eso bueno también me llama mucho la parte de ciberseguridad la parte de programabilidad la parte del net que tiene actualmente si es con el pero que algún día salga un cc y de net que me imagino que es que si va a pasar entonces vamos a estar ahí ahí digamos estudiando ahora constantemente para para esas áreas de acuerdo entonces por ello estarías cayendo entre de net un ciber o salvo si no hay entreno no y te digo como como tú dices ahorita me estoy preparando para un cuarto cce que es el de data center y estoy estudiando en paralelo para el cc de tomar estas decisiones no son nada fáciles y es bastante complicado porque tengo carga laboral tengo familia también entonces hay que dedicar tiempo verdad pero actualmente cisco tiene digamos un abanico de de arquitecturas que a uno le gustaría poder llegar a alcanzar todos los niveles de todas esas arquitecturas pero pero eso lleva mucho tiempo también entonces en un futuro vamos a ir viendo que te va saliendo bueno ya veremos cuando yo te conocí es todavía trabajabas con un partner de cisco y ahora caray eres todo un emprendedor ya director hasta si yo me entrego a decir es impresionante no oye y hablando de estos logros y de un montón de cosas y bueno también así como en star wars también hay guerras hasta galácticas podría decir en nuestras vidas nos puedes platicar por ahí alguna historia de alguno de tus retos o algo que te haya cambiado la vida eso no algo muy distinto bueno si mira en la vida tú te vas a encontrar retos de todo tipo verdad pero quizás los retos que yo he encontrado son más a nivel educativo digamos por ejemplo un reto fue sacar una ingeniería sabemos que las ingenierías como muchas carreras todas las carreras dependiendo los contextos pero son son complicadas y bueno la ingeniería si digamos en mi caso si fue un poquito complicado porque trabajaba y estudiaba entonces a veces me retrasaba entonces eso sí fue un reto lo otro fue el cci por ejemplo el cci por lo menos para el primero que fue el de routing y switching yo tardé cuatro años en obtenerlo y cuatro intentos cuatro o cinco años aproximadamente me tardé en todo lo que me ponía a estudiar pero sí fue fue bastante retador la verdad por ir a viajar desde el país a eeuu y no aprobar el examen regresar y entonces y ver en que fallaste ver que puedes mejorar entonces si se volvió un reto bastante agresivo y como te cuento lo lo aprobé en el cuarto intento y no te imaginas la felicidad que uno puede puede llegar a tener en ese momento me acuerdo que estaba con mi hermana en el estadio de los san francisco giant viendo en un partido de béisbol cuando cuando comencé a ver en mi teléfono en el en el portal de cc y es y aparecía como paz y no te imaginas ahí yo hablándole a todos mis amigos a mi familia entonces una alegría que me gustaría que muchos también llegaran a obtener y si me permites el triunfo chubacana ahí se escucha si estabas tú increíble yo no me acuerdo en que en que terminó el partido te soy sincero pero yo andaba feliz por todo el estadio llamándole medio mundo y con justa y mera razón no es un esfuerzo a veces la gente no se da cuenta suena suena muy sencillo suena muy bonito pero hay muchas cosas detrás de precisamente te agradezco que nos des el tiempo para para esta parte no y bueno pues moviéndonos al lado de vip si has ayudado un montón de gente nada más ahí para que igual y tú no lo sabías o no no lo tenías en mente pero para que la gente se dé cuenta tengo registrado que tú estás en la comunidad así como tu primer registro desde el 2011 o hace como 10 años casi no porque no fue exactamente así pero activamente empezamos a platicar un poquito más por el 2017 2018 de hecho yo me pude revisar y tú más de ocho mil personas te han dado un voto de ayuda han dicho tú me has ayudado date una idea de la cantidad de personas y en todo el mundo que sea es impresionante la verdad muchas gracias y bueno pues eso te ha llevado también a un montón de soluciones de mensajes publicados de todo pero en el que se traduce pues ha sido vía y pilla por cuatro años y consecutivos no ya casi vas por una media década y a mí me gustaría preguntarte pues cómo te sientes con esto no no la verdad me siento muy feliz y muy agradecido contigo gilda con mónica con todo el equipo de la comunidad de cisco con cisco en especial también verdad la verdad ha sido una experiencia muy agradable me ha llenado mucho de felicidad poder apoyar la verdad uno uno siempre digamos siempre busca ayuda para en algún tipo de digamos de reto que se tenga o algún obstáculo verdad y yo he querido ser siempre incondicional una persona que esté apoyando a todas las a todos los profesionales oa todos los apasionados por las redes para que tengan o que tengan alguna consulta alguna duda y lo trato de hacer de una manera clara digamos como me gustaría que me lo explicaran a mí que es una forma fácil de comprender que la gente conozca también todas las alternativas que ellos tienen para poder solucionar un problema entonces como tú dices yo vengo ya desde hace un tiempo apoyando en la comunidad de cisco inicié apoyando en la comunidad de inglés pero por cuestiones de tiempo en la actualidad sólo me enfocado en la parte de español entonces pero espero retomar algún día estar apoyando nuevamente en el idioma inglés y en el idioma español al mismo tiempo pero ya vamos a ver qué dice que dice en el tiempo veamos no y la verdad muchas muchas gracias no no podemos estar más felices así que todos los contribuidores sean todos sean spotlights en vp son increíbles y por ahí pues yo yo siempre te pongo mucho ejemplo no porque mucha gente lo dice no es que es complicado no estudio o trabajo o hago esto y yo digo oigan julio dar es impresionante estudia para otros ese día porque ya tienes ese día está montando su propia ni siquiera empresa me atrevo sin empresas porque qué bárbaro no solamente estás en el área de partners sino también está sacando el learning está sacando un canal de youtube además contribuyes para hacer un vip la verdad es que yo creo que sí se pueden oye bueno además de este gusto de ayudar a la gente a sentirte en condición hay algo hay algo más que quieras compartir que te haya dado el ser un vip a lo largo de pues ya hasta casi media década pues bueno además de alegría verdad también en la la forma en cómo cisco trata a su dos digamos a sus contribuyentes a los que están contribuyendo con con la con la comunidad pues sí cisco te digo a mi yo extraño mucho ir al psico live la verdad por qué hay un trato especial de verdad hay un trato muy especial y es es motivador pues eso que que te trate bien la que digamos el propio cisco para para que tú también puedas seguir apoyando a la comunidad y ver que la comunidad siga creciendo pues ya lo vas dando cuenta que ya vamos viendo más personas en la comunidad que están compartiendo su experiencia, su conocimiento y eso es muy importante. Entonces, la verdad me siento agradecido con Cisco, ese reconocimiento a nivel global, porque no es local, sino que es un reconocimiento global y pues la verdad es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio y yo espero el próximo año poder, si Dios lo permite, poder estar de nuevo en ese evento. Sí, por favor, y aunque la gente no nos crea, no tenemos el gusto de conocernos en persona, caray. Sí, ya. Siempre hemos fallado como que tan cerca y tan lejos, ¿no? Tenemos pendiente los tacos. Unos tacos, digo, no estamos incitando a nadie aquí, pero un buen tequila también. Un buen tequila también. Le debo aquí, yo le contigo Eduardo, pero a Julio Eduardo también le debo un buen tequila. Tengo una visita a México, sí. Sí, también. Así que cuando nos permitan esto, va a ser de verdad más que todo un gusto y un abrazo de eso, de esos grandotes. Bueno, yo estoy chiquita, tú estás alto. Entonces, ese sí va a ser un gran abrazo de oso, ¿no? Sí. Oye, pues, mira, un poco por separado, oye, además de la tecnología, de toda esta parte, de ser emprendedor, de Cisco, de los estudios, bueno, hay algo que es muy obvio que creo que ya la gente ya sabrá, pero ¿qué intereses, no? Digamos, vamos detrás de cámara, hobbies tienes o algo que te guste que la gente no siempre conozca, ¿no? Claro, claro. Fíjate que, bueno, ya no soy el jovecito de antes, ¿verdad? Que le gustaba jugar fútbol y pasar solo, solo en eso, o ir a la playa y surfear o algo. Ya no, ¿verdad? Pero, pero hoy sí, digamos, mis hobbies actualmente son la lectura, en este, en este encierro que hemos tenido, ¿verdad? Lamentable la situación, pero, digamos, un hobby que he adquirido bastante es la lectura, he comprado bastantes libros, no solo de tecnología, sino que también de, 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 digamos, de conocer cómo, cómo algunos empresarios han levantado sus empresas, o sea, como, por ejemplo, estoy leyendo uno que se llama Las cartas de, de Besos, de Jeff Besos. Entonces, eh, estoy leyendo otro de Bill Gates, de cómo, por ejemplo, la, la, cómo, eh, el cambio climático, qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, son, son libros que, a mi gusto, ¿verdad? Son, son de mucho interés. Entonces, eh, he venido leyendo varios libros de ese, de ese tipo de género. Bueno, eh, otro es ver películas. Me gusta mucho ver, eh, ver películas. La verdad, me gustan mucho las de acción. Eh, me gustan las de comedia. Me gustan también las de terror. Eh, me gusta, bueno, aunque este no es algo que puedo hacer actualmente, me da más que todo para, por precaución, es viajar. Me gusta conocer otras culturas. Eh, aunque estoy a dieta, pero, pero la verdad me gusta, eh, cuando viajo, probar hamburguesas. Soy fanático de las hamburguesas. Entonces, trato de, si veo un lugar, la pruebo y, y veo, ¿verdad? Y así voy, 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 voy con mi checklist. Me gusta, voy a regresar y todo eso. Entonces, me gusta eso. En mi tiempo, digamos, un poco más libre. Me gusta hacer, eh, inventar tragos. Hacer tragos, a ver qué tal me, qué tal me quedan. Eh, entonces, actualmente eso, ¿verdad? La parte de la, de la apicultura, que te debo una botellita de miel. Bueno, ahí en ese caso, tal vez no sé que sea experto. Bueno, en ninguno de los hobbies, tal vez sea experto, ¿verdad? Pero, eh, digamos, os acompaño a mi papá a la, a, a algún terreno, desde ahí, donde tenemos colmenas. Y, y ahí nosotros las alimentamos, las cuidamos. Y cuando hay extracción de miel, pues, os acompaño también a mi papá. A, ahí, ahí voy como, como ayudante. Entonces, eh, esos son ahorita mis, mis hobbies, ¿verdad? Pasar en familia, eh, con mi esposa, con mis perritos. Entonces. Sí, y, y la verdad es que, bueno, yo creo que me uniría mucho a, a varios de tus hobbies. Ya estoy aquí justamente apuntando, eh, cosas que tendría yo que hacer. Y, y, y por ahí tú estás contando de la apicultura, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Esto es lo de las fotos, y, y perdón que estaba mirando hacia abajo, que, 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 que me mandaste, ¿no? Y ahí, ahí lo tienen, ¿no? Es una, es una evidencia, ¿no? Bien, me decías tú, bueno, si un día lo de la tecnología no sale, ya, ya tenemos una opción, ¿no? Claro, claro, y estás cuidando también a, a una de las, de las criaturas o animalitos que, que son muy importantes, ¿verdad? Para todo, para todo el mundo. Claro, y en plena extinción. Eh, sí, nosotros apenas en el jardín donde, donde vivo, pusimos unas lavandas y otras plantitas, y, y ahora ya visitan. Cosa que pasaba cuando yo era niña, ¿no? Y ahora ya estaba, pues, un tiempo que apoyar, fomentar. Y bueno, pues, por último, ya para cerrar, este, pues, hay mucha inspiración en, en lo que nos has platicado, pero, ¿qué podría recomendar a la gente de habla hispana, que está en cualquier lugar del mundo, porque hay gente que, que habla español, y muchas veces tiene este miedo, ¿no? De, oh, pues, no soy, eh, no soy bueno en inglés, o, eso es para, claro, países, los rusos son perfectos programadores, ¿no? Los asiáticos son así, y que están englobados en ciertas cosas, pues, para salir adelante, ¿no? Un mensaje que, que, que tú digas, o consejos, que vean que sí se puede, tú eres un gran ejemplo. Bueno, fíjate que todo, todo lo que es bueno, todo lo que uno quiere alcanzar, que sabe que es bueno, es, siempre va a ser un camino difícil, siempre van a haber obstáculos, siempre va a haber algo. O sea, uno, uno puede decir, ¿cómo me puede estar pasando esto, verdad? ¿De dónde viene esto? Entonces, todo, todo es, todo lo bueno es complicado, todo alcanzar, alcanzar todo lo bueno es complicado, ningún camino al éxito va a ser un camino fácil, un camino sencillo, siempre tiene sus, sus, sus altos y bajas, y yo lo que le recomiendo a, a todas las personas que quieren seguir creciendo, y te lo, y te lo comento así, ¿verdad? O sea, tienen que ser constantes, tienen que ser, tienen que tener voluntad, tienen que creer en ellos mismos, porque todo lo que ellos quieren, lo pueden alcanzar, es cuestión de tiempo, y te doy un ejemplo, nosotros actualmente, que tenemos esta, esta línea de negocio que se llama Tutors Academy, que es de, de, de capacitaciones, la idea de nosotros es poder, eh, compartir nuestras experiencias, poder llevar, todo lo que nosotros hemos aprendido sobre nuevas tecnologías a Latinoamérica, ahorita estamos muy enfocados en Latinoamérica, y, eh, digamos, nosotros nunca habíamos hecho videos, o sea, no sé si nuestros videos eran buenos, de verdad, siempre nos ponemos nerviosos en hacer un video, siempre editamos, porque a veces, eh, no nos funciona como, como debe ser, ¿verdad? Pero al final tratamos de hacerlo que parezca algo perfecto, entonces, tratamos de llevar nuestro conocimiento, eh, porque sabemos que hay muchas personas, y yo te lo, te lo digo, en la universidad, cuando estuve, conocí muchas personas que, que tienen un gran talento, y, 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 y no lo digo a nivel de, solo de, solo de El Salvador, sino que a nivel de Latinoamérica, hay muchísimas, pero muchísimas personas que tienen un gran talento, pero, eh, tal vez no saben por dónde comenzar, o, 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 digamos, no tienen esa confianza para dar el primer paso, entonces, tienen que confiar en, en cada uno, ¿verdad? Que pueden lograrlo, al final se puede, todo se puede, de alguna u otra manera se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es que, que sean constantes, que, que, digamos, tengan esa iniciativa, esa voluntad, esa disciplina, y van a ver que lo van a lograr, ¿verdad? Mucho, todo, todo se, se trabaja con, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, eh, con mucha honestidad también, entonces, creo que, que esos son, son pilares que tienen que tomar en consideración. Hay mucho talento en Latinoamérica, eh, y que puede ser, eh, digamos, desarrollado, puede ser, eh, explotado, ¿verdad? Que lo puedan, puedan explotar ese talento para, para crecer profesionalmente. Entonces, eso creería, Gilda, que son, son los puntos que yo, por lo menos yo considero personalmente, que, que sí, son importantes. No, pues, muchas gracias. Yo creo que estos se aplican, eh, incluso, o, 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 o pueden retomarse, ¿no? Para, para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, no solamente para, para aquellos que buscan tecnología. Es correcto. Y bueno, yo ahí, eh, sumo nomás un par de cosas más para concluir. Eh, yo creo que actitud, ¿no? Y, 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 y tú siempre has tenido una actitud impresionante. Yo, te pienso y digo, démosle, me dices por ahí, vamos a darle, ¿no? Eh, también, sí, me has dicho estoy cansado, pero es increíble como, a pesar de que uno se cansa y todo esto, esa actitud es la que te va también a llevar. Marietto, eres un gran ejemplo y creo que eso es lo único que yo quería nada más sumar por ahí. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Gilda. La actitud es muy importante. Súper. Pues muchísimas gracias, Julio Eduardo. La verdad es que ha sido una entrevista muy divertida, muy inspiradora. Y bueno, pues como ustedes ya sabrán, vamos a esperar a tener la fortuna de seguir teniendo más contenido, colaboración contigo, no solamente con los videos, que de hecho son bastante buenos, que colocan en la comunidad el contenido y la ayuda que da, sino también, no sé, por ahí en alguna otra cosa. Y también pues como ya campeón de varios concursos de contenido, por ahí te tenemos una sorpresa este año, de hecho. Y también aprovecharte para felicitarte. No sé si ya lo viste, pero ahora tienes otro nombramiento por parte de Cisco que es un Event Top Contributor, ¿no? Sí. Participando en tantos eventos ya también tienes un nuevo reconocimiento. Entonces, pues felicidades. No, gracias, gracias. Gracias y la verdad a todo el equipo de Cisco, de la comunidad de Cisco en especial, siempre van a tener un contribuidor que va a estar ahí constante apoyando. Y vamos a ir ahí viendo qué más aprendemos para ir agregando. Vamos a ver. Como tú dices, y lo que me alegra es que hay gente increíble con la que vamos al paso. Entonces, pues muchas gracias. Te deseo que tengas un maravilloso resto de día. Y pues de hecho nos vamos a un Cisco Live online en unos momentos, ¿no? Porque es el segundo día de este año. Pues muchas gracias. Nos vemos en una próxima misión a toda la audiencia. Gracias por escucharnos y estamos con ustedes. Saludos hasta El Salvador, por cierto. Gracias, gracias. Un abrazo. Saludos a México. Saludos. Chao. Bye.